...así comenzaba el peculiar festejo que se ha celebrado en la Casa Amparo... ...con motivo del Día de San Fermín. No estamos en Pamplona, pero aquí hemos podido ver a navarros y aragoneses... ...ataviados de sus fajas y pañuelos rojos y sus camisetas blancas. "...hay que traer también la alegría, el buen humor y las ganas de vivir a esta residencia... ...yo he tenido la oportunidad de ver aquí y saludar a mucha gente que es de Navarra... ...sobre todo también a las hermanas y de alguna forma ellos están viviendo algo... ...que ahora pues no pueden hacerlo, porque se les impide a lo mejor por andar... ...por un montón de cosas, pero que quede una cara que en el corazón lo van a tener siempre... ...y han vivido o vivirán una jornada muy 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 especial". A las 12 y media de la mañana todo estaba preparado para celebrar un particular encierro de toros... ...donde los más atrevidos se han animado a enfrentarse a él... ...y los más miedos os lo han visto desde las barreras. "...me siento horroradísima y muy contentísima de que se celebre semejante día del día de San Fermín... ...porque yo soy de Pamplona y me encanta que se acuerden y que nos hagan este agasaje... ...porque lo estamos pasando de cine". Es la primera vez que se celebraba este encierro, aunque ya había precedentes. "...de la forma que lo hemos celebrado hoy sí, pero es que esto que lleva funcionando 130 años... ...antiguamente también había un orfanato y había monjas, todavía quedan 12 monjas de ellas viviendo aquí... ...y muchas de esas monjas son navarras y nos cuentan las que en tiempos eran niñas aquí... ...que ya se hacía, algo parecía un encierro". Tampoco ha faltado la música, a ritmo de acordeón los asistentes han coreado canciones típicas de Navarra... ...y cómo no, también había comida, un almuerzo de chistorra al más puro estilo Pamplonica.